Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hanna Cake. Hoy vamos a preparar estas deliciosas galletas en sartén. Bienvenidos. Bueno, para comenzar yo tengo por aquí azúcar y huevos. Ya los vertí en mi tazón. Tengo huevos, tres huevos y azúcar. Más o menos 100 gramos de azúcar vamos a utilizar. Mezclamos. Bien mezclado, ¿vale? Esta receta es súper fácil, sencilla, yo sé que les va a encantar. Deliciosas galletas preparadas en sartén. Listo, ahora vamos a verter la harina de trigo. Yo tengo aquí 350 gramos de harina de trigo, las voy a agregar a mi mezcla. Mezclamos. Si usted quiere utilizar su batidor eléctrico, por favor utilícelo. Yo lo voy a hacer con el manual. Y esto es lo que me queda. Bueno, también las cantidades dependen de la cantidad de galletas que ustedes vayan a preparar. Si tienen una reunión, tienen que poner mucho más huevos, mucho más azúcar. ¿Listo? Voy a poner unas tres cucharadas de leche. De tres a cuatro cucharadas de leche. Grandes, ¿listo? Mezclamos nuevamente. Listo, miren como me va quedando mi mezcla. Receta fácil, rápida, divertida y deliciosa como nos gusta. Yo espero que la preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Y que pues obviamente activen la campana de notificaciones. Listo, voy a poner polvo de hornear, una cucharita pequeñita de la dulcera, ¿listo? Voy a ponerle esencia de vainilla. La esencia de vainilla me le va a dar un delicioso sabor a mis galletas. Miren como me va quedando la mezcla. Que no les quede tan espesa y tampoco que les vaya a quedar tan clarita. Y por último le voy a agregar ralladura de limón. Por la parte más pequeña de mi rallador, voy a agregar un poquito de ralladura de limón. El limón con la vainilla sabe delicioso. Yo los invito a que prueben su mezcla ahí. Sabe muy rico. Miren, ese poquito nomás. Mezclamos nuevamente y ya tenemos lista la mezcla. Fácil, ¿verdad? Yo espero que les guste, la preparen y se suscriban al canal. Ahora voy a tomar una botellita de estas de Coca-Cola. Compramos la Coca-Cola normalmente en botella desechable. Y voy a vertir la mezcla. Por eso es que no les puede quedar tan espesa. ¿Listo? Con bastante pulso vamos vertiendo la mezcla. La verdad esto es más sencillo de lo que parece. La verdad es bastante sencillo. Solamente es tener un poco de pulso y ya está. Ponemos un sartén a fuego a llama media-baja. Y le voy a untar un poco de aceite de oliva. Si usted no tiene aceite de oliva puede utilizar el otro aceite o si quiere mantequilla derretida. Y con una brochita vamos a esparcirlo por todo el sartén. Y ya tenemos listo para comenzar a poner nuestras galletas. Muy fácil y muy rica y además de verdad demasiado divertida. No hay necesidad de ponerlas en el horno ni nada de eso. ¿Listo? Traten de que los tamaños le queden todos iguales. Yo les aconsejo que lo cuenten por segundos. O sea, espichan su botella, la oprimen y cuentan. Cinco segundos, cuatro segundos y ya. Para que les queden todas igualitas. Vamos volteando a medida que se nos va dorando. Recuerden que igual la mezcla tiene que cocinar, ¿no? Está cruda, toca. Debemos cocinarla. Listo. Vamos sacando. Miren, tan lindas. Van quedando. No nos tiene que quedar perfecta, ¿no? Recuerden que no somos ni reposteros profesionales ni nada de eso. Solamente son recetas caseras. Ideas que yo les quiero llevar. Para que ustedes lleven a la mesa. Y no se complique, ¿listo? Listo. Ya voy a terminar con mis galletas. Y ahora las vamos a empezar a armar. Es la parte más bonita. Las van a quedar súper lindas. Y el sabor es delicioso. Listo. Empezamos a armar. Yo tengo por aquí ya una galleta armada. Voy a tomar una tapa de gaseosa. Así como la de la Coca-Cola igual. Y le voy a abrir un hoyo en la mitad, en toda la mitad. Lo paso para el otro lado. Le quito para que se vea la mermelada. Aquí tengo mermelada de frutos rojos. Ustedes pueden utilizar de mora, de fresa. El sabor que más les guste. ¿Listo? Ponen bastante. Si les gusta mucho la mermelada, por favor, utilicen bastante mermelada. Y para que nos queden más lindas, les vamos a poner azúcar glas. La azúcar glas es bastante sencilla. Si ustedes no tienen, la pueden preparar. Simplemente toma maicena, azúcar y la pone en la licuadora. Cinco minutos y ya tienen azúcar glas lista. Nuevamente, abro otro hueco, otro hoyo. ¿Cierto? Ponemos mermelada. Bastante mermelada. Si a ustedes les gusta mucho la mermelada, pongan suficiente mermelada. ¿Listo? Nuevamente le voy a tapar el huequito para que no me le vaya a caer azúcar glas. No quiero que se tape mi mermelada. ¿Listo? Miren, fácil, rápido, delicioso, como nos gusta. Yo espero que les guste, de verdad. La preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. No tenemos necesidad de utilizar horno ni ingredientes raros. Todo esto lo podemos tener en casa. ¿Listo? Si no tiene azúcar glas, simplemente pone azúcar en su licuadora con maicena, una cucharadita de maicena. Licua por unos cinco minutos y ya tiene azúcar glas. Bastante sencillo, ¿verdad? Esto lo podemos hacer en compañía de los niños. Ponemos a los niños a hacer esto y se van a divertir bastante. Se me acabó mi mermelada. Voy a poner un poco más de mermelada. Voy a poner un poco más de mermelada. Y ya les quedo mostrado el resultado final de nuestras deliciosas galletas hechas en el sartén. Muy fácil, deliciosas. Nada que envidiarle a las galletas de la panadería. Los invito a que las preparen y lo verán lo deliciosas que son. Nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego. ¡Viva! Gracias por ver el video.